¿Cómo analizamos el fin de semana? Porque empezó por instituto, ¿no? Un instituto que no le pudo ganar a Riestra jugando de local en Alta Córdoba, un instituto que encima sufrió la expulsión de Gregor Rodríguez, un instituto que no tuvo asociación entre Lódico y Pueblo, un instituto que no le generó chances a Riestra, o sea, la verdad, muy preocupado por el lado de instituto porque no pudo hacer pie definitivamente en lo que fue la primera fecha. Una primera fecha en donde tenemos que hablar también del club atlético Talleres, es un equipo que si bien generó más chances que el rival, tiene muchos problemas defensivos, no retrocede como corresponde y por eso Talleres, lamentablemente con un gol en contra de Catalán, en el Kempes termina pariendo frente a Gimnasia de Grima de la Plata. Y por último, por último, el que recién hace un instante acaba de perder es Belgrano frente a Estudiantes de la Plata, si bien podemos decir que en algún momento jugó bien, otra vez en la última jugada del partido, un error, un centro, un gol y 1-0 para Belgrano. Bueno, la verdad, un fin de semana muy flojo para los tres equipos de Córdoba, los tres equipos de Córdoba han recibido un aplazo en esta primera semana, en estas primeras fechas de lo que tiene que ver con la Copa de la Liga. Podemos decir que en los 10 del Diego podemos encontrar obviamente en lo individual algunas personas para destacarse y otras para no destacarse. Los cinco mejores jugadores que podemos encontrar, me quedo primero con el número uno, con los Hada, el arquero de Belgrano, que fue la figura del fin de semana para el fútbol de Córdoba. También, también me gustó lo realizado por momentos, por momentos, que se entienda, por parte de Sosa en el Club Atlético de Talleres, que es claramente el jugador más determinante para mí en el fútbol argentino y por momentos hizo cuestiones muy interesantes para el conjunto de Barrio Jardín. Por el lado del Instituto es difícil, pero me voy a quedar con Brizuela. Brizuela fue el jugador más destacado por parte de la Loria del fin de semana y tenemos que agregar dos más. Para mí, el central de Belgrano Moreno jugó un partido excelente frente a estudiantes de La Plata y también podemos llegar a sumar, en este caso, en este caso me voy a quedar con Bota, porque con algunas pinceladas realmente uno puede llegar a ilusionarse con lo que le puede hacer en Bota, Club Atlético, Talleres. Por el lado de los cinco peores, los cinco peores. Así vamos a hacer con los días del Diego. Los cinco mejores, los cinco peores. Los cinco peores y el aplazo y que se entienda, que pueda recuperarlo para lo que se viene. El número uno de los aplazados no tuvo intención, pero se fue a las duchas. Gregorio Rodríguez, lamentablemente, es el número uno de los aplazados. El número dos, Catalán. Un partido flojo y encima gol en contra. Bueno, el número dos. El número tres, completando el podio, si se quiere, Barinaga. Lo de Barinaga fue muy, muy flojo en el partido de Belgrano. Para sumarse al número cuatro, pongo a Lucas Suárez en esa salida jugando, que nos hacía dudar absolutamente a todos. Y se suma a estos cinco peores también Marín, el jugador de Belgrano, porque en ese rechazo que tenía la posibilidad de tirarla más larga, la dejó muy corta. Así que se suma Marín también a esto. Son los diez del Diego de una forma diferente en este análisis que tiene que ver con la fecha de los equipos de Córdoba. Los tres, vuelvo a decir, los tres aplazados este fin de semana.